El ministro Jagua también sostuvo un encuentro con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y al final hizo estas declaraciones. El canciller Lavrov de Rusia fue muy importante, en primer lugar para agradecer el apoyo firme, sin ambigüedades, a la democracia venezolana, al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, y a nuestro pueblo que ha dado a la Federación Rusa en favor de la paz y de la estabilidad democrática en Venezuela. Igualmente hicimos una revisión de la cooperación bilateral Rusia-Venezuela, las reuniones que tendremos este año en el marco de la cooperación, cada día creciente, cada día con mayor profundidad, que hemos logrado desde que nuestro comandante Hugo Chávez abrió el camino hacia una relación estratégica con la Federación Rusa. En este contexto, el canciller argentino Héctor Timerman,